Hola amigos, yo soy Ian Gutenberg de Dragul. Soy un granjero que vivía en un pequeño pueblo, pero por un pequeño incidente perdió todo y tuve que dejar mi tierra querida. Acompáñame a ver esta historia y conocer un poco sobre mí. Soy una persona que tiene un gran conocimiento sobre la siembra y cultivo de diversos tipos de alimentos y plantas. Sé cómo maximizar las cosechas y mantener la tierra fértil gracias a las habilidades y conocimientos que me traspasó mi padre. Tengo una gran habilidad en la recolección de recursos naturales como madera, piedra y algunas hierbas medicinales que utilizamos en la vida del campo. Gracias al haber trabajado en el campo durante mucho tiempo, tengo la gran habilidad de sobrevivir en la naturaleza por mucho tiempo, encontrando alimento y refugio con facilidad. Así también he aprendido a comerciar, aunque no es mi fuerte, pero puedo conseguir los mejores precios por productos. Tengo nociones de construcción muy vagas, pero puedo construir y reparar estructuras simples como cercas, cobertizos, casas y las herramientas que utilizamos para el campo. Tengo una gran resiliencia. He aprendido a trabajar durante largas horas bajo el sol y soportar las inclemencias del tiempo. También tengo una gran paciencia al esperar los frutos adecuados y al poder realizar cada tarea. Puedo realizar un trabajo en equipo bueno, pero a veces trabajo solo. Pero sin duda alguna, me voy a ir tiendo muy bien con los compañeros con los que llegué a trabajar. Soy una persona amable y generosa, siempre dispuesto a ayudar a mis compañeros. Soy tranquilo y reflexivo, prefiriendo la paz a la guerra. Soy humilde y siempre mi ética en el trabajo ha sido dar todo sin pedir nada a cambio. A pesar de las dificultades que he tenido, siempre mantengo una actitud positiva. Soy una persona que ayuda a los demás y trato de buscar siempre la paz. Pero no siempre fue así. La vida me cambió y fue por esto. Ian era un pequeño granjero que vivía en unas colinas, alejado de todo reino. Todas las ocasiones mañanas era cultivar sus tierras para llevar provisiones a sus seres queridos y habitantes de pueblos cercanos. Un día, al terminar su jornada de trabajo, al regresar a su pueblo, se dio cuenta que todas las cosas habían sido destruidas por animales salvajes. Siendo el único superviviente de aquellas tierras, no tuvo más remedio que huir de ese lugar en busca de nuevas oportunidades y una mejor hábitat para vivir, dejando atrás sus sueños, sus ilusiones y sus esperanzas. Y así, nuestro pequeño amigo, Ian Gutenberg, de Tregul, llegó hasta unas nuevas tierras. Una edificación que nunca había visto. Parecía un reino. Maravillado ante tales construcciones, se acercó lentamente para ver el esplendoroso castillo. Una vez dentro, las emociones y sueños volvieron a brotar. Pero, ¿será nuestro amigo capaz de vivir en armonía y de recuperar su paz y estabilidad emocional? Acompañen a nuestro pequeño, Ian Gutenberg, de Tregul, a esta nueva aventura. ¡Suscríbete al canal!